Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakir y Gerard Piqué tras más de un año de su separación siguen ocupando varios titulares en los medios internacionales y esta vez debido a información que se filtró sobre una fecha especial que vivirá la familia Piqué Bernabéu, el exjugador celebrará la boda de su hermano Marx, sin embargo hubo algo que manchó el momento y fue el no rotundo del artista quien no accedió a que sus hijos Milan y Sasa de 11 y 9 años respectivamente estuvieran en el festejo, esto a raíz de lo que se había organizado con respecto al convenio firmado en diciembre del año 2022, ante la respuesta negativa limitó el tiempo de los menores en Barcelona, por lo que Piqué no tuvo más opción que tomar un vuelo y llevar a sus hijos a Miami, donde los entregaría según lo acordado en el pasado a su madre, a pesar de que se desconocen detalles si todo está, a pesar de que se desconoce a detalle si todo esto es verídico, si se logró confirmar que la exdefensa del Barcelona llegó al otro lado del mundo, ante la incertidumbre sobre qué sucedería, el exfutbolista fue captado por varios fotógrafos y curiosos en el aeropuerto de Miami, donde se le vio desplazándose junto a Milan y Sasa, mientras llevaba dos grandes maletas, el empresario estuvo al pendiente de los menores, además de vigilar el equipaje que cargaba de un lado a otro, esperando el transporte correspondiente para dirigirse al lugar donde entregaría a sus pequeños, no obstante el viaje de Milan y Sasa desató controversia entre los usuarios de redes sociales, quienes no dejaron pasar la mirada triste que habrían tenido los menores en sus rostros, qué triste que ahora los hijos parecen una pelota de timpón, eso es lo que los padres no se detienen a pensar, vale más la pasión, sus sentimientos que el afecto o lazos que los unen, pobres niños, tienen una carita llena de tristeza, esos niños los tienen como una ruleta en lugar de ponerse de acuerdo para hacer más agradable sus vidas, el hecho que el amor de pareja se acabara, el amor de los hijos es infinito y a nadie le preocupa que los niños se van tan tristes, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas en redes sociales.